¡Mira nomás que sabor que cumbia! ¡Pero rico! ¡A ver mi cerveza! ¡A ver mi cerveza! Ya se me va pa' la pelota Yo de mente gato Cuidando a los perros Espantando a los gatos Cuando me he dormido Es cuando llega el cuarto Y es de madrugada A esa hora se me pone la malita Contame los tubaysa Contame los tribaysa Contame los coronas Y que Si tengo que decirle Está bueno esa agüita Que barbaridad Está bueno ya Dorme al espacio De pelota Ya, ya, ya Salí de Guatemala 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 Cuando se murió dolor Murió siendo señorita Murió sin tener amores Cero piel Cero horrores Cero carreras Y tengo que decirle Está bueno esa agüita Que barbaridad Está bueno ya No me hables más De pelota Ya, ya, ya Salí de Guatemala Salí de Guatemala Salí de Guatemala Salí de Guatemala Me traigo de Guatemala Puro sabor Arle Velázquez Un saludo Un gran Un saludo Un saludo Un saludo Gracias.